Y aquí estoy de apoyo Sí, lo tengo justo enfrente Gente en el búnker este Fuera Pero ya que hay gente en el búnker ese Creo que hay dos, de hecho, en reserva Infantería por aquí Creo que me he ido muy para la izquierda Aquí tenéis munición Cruzo ¡Hostia, puta! ¡Hostia, te ha dado de boca, eh! Hay un montante aquí Hay dos tanques, escucho dos tanques Pero nadie me hace caso Pero están avanzando, están avanzando La gente está atacando frontalmente como si fueran vietnamitas ¡NPCs, tío! ¿Hay alguien que tenga las titanques con hatches? Necesito, necesito... Yo, yo lo tengo Pero vamos Cuidao por aquí al asomar Dios Me he puesto yo ya de AT Tengo delante un puto Puma, tío Poneros de ingen... Todo lo que tengas hatches, poneroslo Ahora necesitamos priorizar el... Puma, Puma, Puma Puma, Puma Joder, casi me atropella el hijo de puta Joder, ahora que me he puesto satchel Aparece un Puma Su puta madre ¡Mételo al Puma! ¡Mételo al Puma! ¡Con un tiro te lo quites! ¡Ahí! ¡Buena, buena, buena! Llega el Pantera Su puta madre Tío, no se acaban Es como luchas con una fábrica de tanques Vea si lo logro ¡Nate, nate! ¡Muy cagón este! ¡Hola! ¿Los tanques los tenemos localizados? Muy bien La tercera del COVID no la tengo puesta, eh Para que lo sepa ¡Hijo de puta, tío! ¡Qué susto! ¡Su puta madre, tío! ¡Ah! 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 ¡Qué grande! Hostia, tengo el Pantera Aquí atascado, tío ¡Echaré una mano con un Zatchel! Eso voy ¡No! Había un hijo de puta De la tripulación en mi cuerpo, tío ¿Cómo el plazo? Sigo teniendo aquí al... Al Pantera Al Pantera Poniendo Zatchel Zatchel puesta en el Pantera Recibido Recibido, Vicky Sí, sí, sí Estoy comunicando Pero esta gente no... Son medio... Están malitos, tío Falcon, aléjate Falcon, aléjate del tanque Que no vas a poder hacer nada Como médico ahí, eh Aguanta, 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 aguanta aquí Aguanta aquí Que estamos metiendo en lista Vale, Pantera destruido A ver si de camino encontramos los opis y mierdas, tío Putado Si es que no tienen ovo O sea, jugando ante esto, tío No tienen mierdas, tío Uff Me cago en Dios Que me he quemado Le he dado al garril de retaguardia Le he cicatrizando Me buscan, tío Me buscan Hay otro tanque aquí Ah, no, no El Pantera de antes Una mina que había ahí Que no me la comía antes De milagro Unopis fuera Hacer el depo ya A mirar al que perdemos Gastar la vida que tenga él Intentar meteros en cicatriz Yo estoy haciendo un destrozo Vale, vale Si es lo que quiero que hagáis Gracias, eh Gracias Que no me has visto la mierda en la cabeza Y ni perdón, pide Vendete tú también, anda Uh, gracias Perdiendo el mirador, tío Estaba aquí, ciego Una mierda, tío Tampoco es que hubiera mucho Mateo Que no puedo salir Que lo arregle, eh Dispara en la rodilla A ver si eso lo soluciona Sí, dispárame en la rodilla Y que me curo el médico Venga Se llama Muertes Y me ha dejado herido Yo no quiero decir ¿No? ¡Tomo ya! Hoy hay muertes Vamos a llamarte En vez de Muertes Soluciones Que haya yo tenido Que ponerme la venda Yo mismo Eh, MP40 Acaba de morir Muertes Vamos, pati Vamos, pati ¿Dónde está el pavo? Muerto ¡MG, MP40! ¡MG, MP40! ¡Ah, hijo de puta, tío! Yo lo tenía fichado Vale, uno muerto Que venía desde aquí ¿What? Ah, sí Vamos, apagamos Ya se encuentra el puto Gary Creo que no lo tenían, ¿eh? Ahí Pues No hay ni minas En las entradas Tengo gente Tengo gente Uno muerto No, pongo un OPI aquí Dos muertos Ah, aquí es mi cuerpo Es mi cuerpo y peña ya Hay un OPI Pero Gary no No he escuchado Suéltalos aquí Y aquí hay un Gary Nada de lo visto Fulata Tres fuera Ojo, Arba Justo nuestras líneas rectas Mira, aquí nos tapa Aquí nos tapa Aquí podemos acercarnos Voy Voy a poner un OPI aquí En esa casa, ¿o no? Veo uno Muerto Y tiro granadas Hay más gente aquí, ¿eh? Dirección 20 Puta mierda La granada he tirado Esta trinchera libre Buque también Ni un Gary, tú Vamos a movernos ahí Vamos a tirar suplish Estarás en cooldown Aquí hay gente Acabo de cargarme a uno Pero por aquí Seguramente hay más peña Semiruga ha destruido Se están flanqueando a nosotros, tío Vale, dale Vale, Gary he quitado Vale, buenísimo Sí, vamos Lo quito, lo quito contigo Puta que lo parido Pues te hemos quitado todo, gilipollas Y tienen aquí un Gary, tío Y nadie lo ha visto Es que somos gilipollas, ¿eh? Ahí Está cerca Quitado, sí, tío Aquí justo había un... Ah, mira, hay gente Y acaban de matar a Arba, tío Es que no tiene sentido Esta puta partida, tío Escucho tanque Ven, ven, anti-tanque Porque si estoy escuchando sinfa No, 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 no me sueltes caja Voy a poner un Ople aquí Avanza Es que no lo veo con tanto Está avanzando Justo ahí, justo ahí, justo ahí, justo ahí, justo ahí, justo ahí, justo ahí Lleva dos pepos Le faltaría uno Muerto un tripulante Muerto un tripulante No le tiré... Que las granadas no hacen nada No hacen nada No le tiré a granadas Madre mía Pero no había uno tirándole granadas, tío Es que parecen de verdad retrasados Aquí hay gente Murió... Murió el otro tripulante Falta uno Sí, pero no tengo pepos Está solo Han de tirar una granada Han tirado una granada aquí Ojo, ojo ¿Dónde ha venido esa granada, tío? ¡Pit! Serán cabrones que me las habéis quitado A la muerta voy para allá Espero que sé dónde está Tienes la trinchera cicatriz, eh Sí, da, 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 da ¿Y quién coño me bombardea, tío? Mi comandante me acaba de bombardear, tío Ya es personal Tenata, granada, cuidado ¡Mina, mina, mina, mina! ¡Mina! Hay aquí una mina, eh En la esquina Vale, vuelvo con Gary Personal, tío Pues te ha tomado, eh Sí, sí Me acabo de comer Una otra puta mina, tío ¿Has estado arriba de la cicatriz? Sí, sí A ver si la charles en pan Ates Un Ate por aquí Me habré cargado como a 4 o 5, ¿sabes? Van más perdidos que nosotros Localízame el Gary Localízame el Gary Tío, ¿por qué se me aburra la puta Garant, tío? Siempre pasa el layout Es demasiado realismo Tienen el búnker central Tienen el búnker central Tienen el búnker central Hay gente, hay gente, hay gente Garry, Garry, Garry Quitando Garry Quitando Garry Garry fuera Hay uno al otro lado Hay uno al otro lado del búnker Uno al otro lado del búnker Encorcar O encima No quiero morir O sea, porque si perdemos Si muero Vamos a ver Está bugueado el búnker Tú Vamos a nada